Buenas noches, esta es la Plataforma Digital Neutral FM, con su programa de todos los martes de 6 a 7 de la noche, resumen semanal. Como siempre vamos a comentar los temas de mayor interés que ocurrieron en el país y fuera del mismo. De primera mano vamos a comentar la situación de Haití, las últimas informaciones con respecto a una noticia que ha salido de ayer para acá, respecto al país africano de Kenia. Kenia se ha servido para servir de solución, para servir en su inicio de lo que es la pacificación de Haití. Mil soldados mandará a Kenia, país pobre de África con muchísimos problemas sociales, económicos y políticos, ha servido para que Haití pueda encontrar un camino de más tranquilidad, de menos caos donde el Estado pueda normalizarse y la vida social, política y económica pueda tener otro rumbo, un rumbo más trascendente hacia el desarrollo y Haití lo que espera es realmente que la cosa cambie. Ustedes saben que de unos años para acá, luego de la muerte del presidente Jovenal, la cosa se ha empeorado. Haití ha vivido de crisis en crisis, de crisis en crisis históricamente. Recordemos que el golpe de Estado que se le dio a Jean Beltrán al Isti en 1991, que eso provocó una desestabilización en todos los órdenes. Y luego a partir de ahí la cosa se ha puesto peor. Actualmente las bandas delincuenciales están por su cuenta, actuando por encima del dominio del Estado. El Estado ha perdido control de su estrategia, de su objetivo que es garantizar el orden, garantizar la paz y crear el espacio democrático de convivencia ciudadana y servir de contención a cualquier espacio de caos que pueda ocurrir en cualquier país. Eso es el Estado. Es un organismo de carácter político que organiza las fuerzas sociales para que el Estado mantenga un ritmo de estabilidad política y económica. En Haití hay un desorden, secuestros, asesinatos, crímenes, vandalismo por doquier, robos y un irrespeto totalmente a las normas de convivencia ciudadana. Entonces, Kenia, país africano del este, se ha propuesto para servir de trampolín o de vehículo de contención y de pacificación al territorio haitiano. Naturalmente eso lleva un protocolo en las próximas semanas. Se conversa con las autoridades. De hecho, el Estado haitiano, lo poco que queda de Estado o de gobernanza a través de su primer ministro y de su ministro de Relaciones Exteriores, deben darse las conversaciones necesarias para que llegue esa primera misión de Kenia. No ha habido todavía una aprobación del Consejo de Estado de la ONU, pero Antonio Gutiérrez lo vio bien. Saluda esa iniciativa. Estados Unidos lo está también apoyando, así como el gobierno dominicano, que de hecho lo ha pedido en muchas ocasiones, apoya esa iniciativa de Kenia. Esperamos que esto tenga una solución a mediano y luego a largo plazo, que no sea tanto el tiempo que dure para que la situación cambie en Haití. Otro tema de interés ha sido el paro médico del Colegio Médico Dominicano. Senen Cava, su presidente, ha dicho que ellos necesitan que el gobierno les resuelva unos cuantos puntos que ellos tienen en agenda desde hace cuatro meses. parece que la conversación se ha estancado, no ha avanzado y los médicos, al igual que los profesores que ya tuvieron su pato de acuerdo con el gobierno, quieren que el gobierno le escuche, le haga caso y vaya resolviendo los problemas de carácter reindicativo que tienen en la actualidad. Los médicos plantean que la ARS tiene que ser más abierta, más solidaria, menos agriotistas y colaborar con lo que es la parte en la que los médicos plantean en los diferentes puntos. Que se les suban las cuotas de las consultas, que haya mayores cuotas de medicamentos para los pacientes y como siempre me imagino que también están luchando por lo que son los... la eficiencia de los servicios médicos. terminación de los diferentes hospitales, me imagino también que el gremio médico estará pidiendo. De todo modo, ellos han receado su lucha y llamaron a paro ayer 12 horas y fue todo un éxito. Tanto las clínicas como los hospitales del estado fueron y pararon exigiendo mejores reivindicaciones y mejores salarios para la clase médica. Esperamos que el gobierno, así como se sentó y hizo efectivo las demandas de los maestros, también se sienta con los médicos y haya un espacio de más agilidad en la solución de los planteamientos que hacen los médicos. Porque la salud es importante que se le... es importante que se le haga frente. Ningún pueblo puede avanzar si los... la población está enferma. Si la población no es atendida de manera seria, responsable y con eficiencia, ningún pueblo avanza. Un pueblo no puede estar lleno de... de problemas de salud porque no vive alegremente, no vive con espíritu de... positivo, con optimismo para hacer frente a lo que son las demandas que todo un pueblo necesita para avanzar. Es decir, que esperamos que las demandas de los médicos sean atendidas por el gobierno. Otro punto de interés que hoy vamos a comentar brevemente es que... Radio Televisión Dominicana, así como el Listín Diario, ese famoso periódico, el Sostén. También, como dijo un comunicador muy conocido de los programas matinales, gente que... El periódico Listín Diario es la catedral de la enseñanza, del aprendizaje del periodismo dominicano. Entonces, Radio Televisión Dominicana, antes llamada La Voz del Yuna, que fue creada o... Cuyo director fue Petán, hermano de Trujillo, se creó en 1952 en Bonao. Y hoy cumple 71 años. Recuerden que era antes llamada La Voz de Santo Domingo, La Voz del Yuna, luego Santo Domingo, luego Radio Televisión Dominicana. Actualmente tiene otro nombre. Apareció en 1952 y de ahí para entonces Radio Televisión Dominicana se ha modernizado, ha avanzado mucho, ha avanzado como ha avanzado el país. Todos recordamos aquellos famosos llegadas de artistas mexicanos, argentinos, puertorriqueños, cubanos, que cada año celebraban el aniversario de Radio Televisión Dominicana. Así que felicidades a estos dos grandes medios, el Listín Diario y Radio Televisión Dominicana. Vamos a plantearle una pausa, en 30 segundos volvemos. Hasta ahorita, por favor. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Regresamos aquí con ustedes de nuevo en esta plataforma digital Neutral FM. Neutral FM es una plataforma que está enclavada en los ríos y transmitimos este programa que se llama Resumen Semanal. Debemos decirle que esta semana, la semana recién concluida, hubo un acto de violencia terrible, un acto delincuencial de marca mayor, lamentable, un hecho lamentable. En Ocoa, cuatro muertos. Se dice que es un ajuste de cuenta, rilla entre los puestos de droga, pero son cuatro muertos que ocurren en apenas minutos. En un pequeño poblado de Palmar de Ocoa, un campito, un pueblo con pocas calles, ocurre esto. Donde la policía debe estar más atenta y donde la policía seguramente conoce, debe conocer quiénes están detrás de esto, quiénes participaron o sabían de algo. Porque un pueblo pequeño, ¿cómo la policía no va a saber que estos puntos de droga, estos enfrentamientos de venganza, en los que eso los interese de lavado y de dinero, no me están ocurriendo? Y un pueblo pequeño de San Ocoa, eso fue el sábado pasado. Y esto demuestra todavía cómo aquí la droga no ha sido controlada. Se dice que ha habido una gran acción del Estado Dominicano, que ha habido mucho progreso en la captura de los grandes cargamentos de droga que vienen de otros países. Y que ha sido muy efectivo la acción de la DNCD. Y cada rato se anuncia, se informa de grandes capturas de decomiso de cargamento de droga y de control de narcotráfico. Sin embargo, parece que en los barrios, en los pequeños pueblos del país, suceden cosas con más frecuencia que antes. Y cada rato vemos que aparece un muerto, varios muertos más. Y eso fue lo que sucedió en un pueblo pequeño de Palmar de Ocoa, la provincia del sur del país. Cuatro muertos el sábado pasado. Esperamos que estos hechos no vuelvan a ocurrir y que la policía tenga mayor prevención y puedan capturarse los culpables de este hecho. Otra información importante que debemos orientar al pueblo dominicano desde esta plataforma es que ayer la fuerza del pueblo hizo un pacto de alianza con el PDI en un hotel conocido de la capital a partir de las 5 de la tarde. Con la presencia de Ismael Reyes Cruz, el líder de ese partido, PDI, partido demócrata institucional y el líder de la fuerza del pueblo y su presidente, el doctor Leonel Fernández. Un acto muy concurrido, una actividad muy bien organizada y un triunfo más en el avance que la fuerza del pueblo muestra hacia los comisiones del 2022, del 2024. El doctor Leonel Fernández, como siempre un discurso maravilloso, destacó el avance del pueblo dominicano en lo que respeta la institucionalidad del país en el desarrollo de la constitución, la que él elaboró, la que él fue su principal protagonista en el año 2010. Y dice que este acuerdo con el PDI viene a robustecer el avance del desarrollo democrático y la libertad de la alianza de los partidos contra el partido que actualmente está gobernando el PRM. Elogió la capacidad de liderazgo del PDI de Ismael Reyes Cruz y así el discurso también de Ismael, fue un discurso exaltando la cualidad de líder de Leonel Fernández, donde decía que después de la desaparición de esos tres grandes liderazgos, de Balaguer, Juan Bos y Peña Gómez, el líder de más fuerza, el líder con más condiciones que tiene el país es Leonel Fernández. León Fernández detacó ciertamente que él convergió y bebió de las aguas de esos tres grandes líderes. Uno, Peña Gómez, el gran exaltador de multitudes, el gran motivador de masa. Juan Bos, el educador, el formador, el hombre ético, el presidente moral del pueblo dominicano, y Balaguer, el ducho, el hombre, el cerebro político, según Leonel Fernández, que en medio de las adversidades pudo mantener sus tres gobiernos, sus 22 años de gobierno. Sé que él hizo un paralelismo de esos tres grandes líderes, Balaguer, el inteligente, el ducho, el táctico, el hombre que jugaba con la paciencia, y diría yo el maquiavélico, diría yo el tramposo, diría yo el que no tenía moral política para siempre actuar en función de sus intereses. Todas las cualidades que han dicho sobre la guerra, las buenas, se pueden recordar y de una u otra manera discutir, y creo que la tenía inteligente, táctico, sabio, paciente, pero también aquel líder maquiavélico. El Peña Gómez, el hombre de corazón noble, el hombre que hacía vibrar la masa, pero también un hombre que no tenía, vamos a llamarlo así, el control total del partido, y constantemente vivía de crisis en crisis. Fue por eso que Peña Gómez en parte aceleró su muerte, porque era un líder que, a pesar del gran esfuerzo que hizo para llegar al poder y a contener las ambiciones de Pequeña Burguesa, nunca pudo controlar esa situación, al extremo que su partido luego se dividió. Y Juan Bosch, el maestro, el hombre culto, el sembrador, el que supo educar y formar un partido de cuadro decente, un partido de líderes. Naturalmente que vino la crisis del PRD y explotó esas ambiciones pequeñas y burguesas que tanto se criticó en el PRD. que en su gobierno también parió muchas ambiciones de corrupción que tanto se le criticó al partido reformista. Y así se ha convertido, ha conmovido el pueblo dominicano en su maduración de la democracia, en su desarrollo institucional. Y por eso fue que Leónel Fernández hizo un gran esfuerzo para que en la Constitución del 2010 se garantizaran los derechos ciudadanos. Porque es una Constitución que habla de derechos, que antes no se ampliaba en esa parte de lo que fue el desarrollo de la sociedad dominicana. Entonces, esa alianza con el PDI viene a consolidar lo que es la fuerza del pueblo, porque anteriormente ya había hecho una alianza con el partido quisqueyano demócrata de Wessing. Parece que vamos a ver cada semana o cada 15 días una alianza con la fuerza del pueblo. Vamos también a comentar brevemente que nos llegó recientemente esta noticia que la fuerza del pueblo acaba de designar el bloque de diputados de la fuerza del pueblo al diputado de la secundación número 2 y de los aldines del norte, claro, y del país, al ingeniero, al dirigente político Tobías Crespo, ha sido designado como el vocero del bloque de diputados de la fuerza del pueblo. Así que felicitamos esa designación y esperamos que el bloque de la fuerza del pueblo se siga desarrollando, se siga fortaleciendo y sea un aporte importante en el triunfo de ese partido en el próximo proceso electoral. Vamos a terminar aquí este programa y nos vemos el próximo martes de 6 a 7 de la noche en esta plataforma digital por su programa Resumen Semanal. Le habló Emerson Abrego.